Actualmente Madre Vieja cuenta con una población de 19 ejemplares de seis especies diferentes de orquídeas, una de ellas la Ofiris scolapax, comúnmente llamada orquídea pérdiz o bezada. El pasado fin de semana se celebró en la Estación Ambiental Madre Vieja una jornada de la red de voluntariado Parque Natural de los Alcornocales perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que participó la creación de este nuevo jardín de orquídeas. Además de colaborar en la traslocación de ejemplares, los voluntarios conocieron este proyecto de recuperación ambiental puesto en marcha por Cepsa en 2009. Desde su apertura al público el pasado año, este espacio natural ha llamado la atención de la comunidad científica, entidades públicas y fotógrafos especializados, así como de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. La creación de un sendero con paneles interpretativos de los hábitats de interés, varios puentes de madera para cruzar las escorrentías y el Observatorio de Aves Adaptado han contribuido al fomento de este uso público por el que Cepsa quiso apostar desde la creación de este proyecto. Actualmente habitan en Madre Vieja más de 170 especies diferentes de aves, mamíferos, anfibios, insectos y reptiles y cuenta con hasta 224 especies botánicas, muchas de ellas de gran riqueza ecológica. El objetivo de esta iniciativa es poner a disposición del público un centro de investigación en el que pueda observarse la convivencia entre industria y naturaleza y su evolución positiva y que además sirva también como un espacio de educación ambiental.